Hola amigos, bienvenidos a un video de un nuevo canal gaming, yo soy Daiki, y en este video les traigo 5 mejores lugares para hacer tu casa en ARK Mobile. Antes de empezar me gustaría invitarte a suscribirte y a darle al botón de like si te gustan este tipo de videos, así que sin más que decir, vayamos allá. 2. Elegir un lugar para crear tu casa dentro de ARK será algo fundamental una vez que inicies el viaje, también será algo que deberás decidir por si quieres cambiar de ubicación si ya te aburrió el lugar donde estabas. Para esto, hay que tomar en cuenta 5 puntos, los cuales son espacio, comodidad, seguridad, acceso a recursos y acceso al agua. Por lo que explorando el mapa, encontré algunas zonas que cumplen con estos requisitos y estoy seguro que te serán muy buenas para hacer tu base. Comenzaremos por esta parte de The Western Approach, donde encontraremos dos zonas en las que puedes crear tu base y sentirte seguro. La primera será aquí, donde veremos que hay un gran espacio para construir una casa grande y tener a tus dinos. Una ventaja de este lugar es que hay dinosaurios herbívoros cerca y te ayudarán a protegerte en caso de que venga algún carnívoro, además de que tendremos acceso fácil al agua y cantidad segura de recursos. Después tendremos este lugar un poco más al norte, donde hay un espacio considerable para construir, al igual que tendremos agua y recursos cerca. Lo bueno es que esta zona está alejada de los carnívoros, y si eres un amante de los paisajes, este será el lugar perfecto por sus increíbles vistas al horizonte. El tercer lugar, lo vamos a encontrar en este punto, como verán tiene un gran espacio para construir, tiene agua, recursos, y la ventaja es que tendremos cerca cristal y metal puro, el cual podremos llevar a montones para catalejos y demás objetos que te van a servir mucho. El cuarto lugar está en este punto, si no te gustan los lugares elevados, este será el indicado para ti. En esta playa tendrás gran espacio, mucha agua, y en los tres días que estuve viviendo aquí, no tuve ningún problema, a pesar de haber un pantano cerca. Pero si aún así tienes dudas, puedes hacer uso de los muros de estacas, y así te sentirás seguro. En el quinto lugar, está la zona del paso, donde estoy viviendo actualmente. Este es un lugar que cumple con todos los puntos, tiene buenas vistas, gran espacio, y lo mejor es que es un lugar muy tranquilo. Si eliges vivir aquí, créeme que no tendrás ningún problema ni preocupaciones. Después de haber explorado todo el mapa, y vivir tres días en muchos lugares, decidí que estas cinco zonas son las mejores para ser tu base, ya que mientras más dentro estés de la isla, es más difícil, ya que encontrarás carnívoros que van y vienen, y te van a dar muchos problemas para vivir a gusto. Espero que el video te haya servido, si conoces algún otro lugar para vivir en Ark, déjalo en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!